Quien no leen yo leñona, sin da azúcar perefereñona Quien no leen yo leñona, sin da azúcar perefereñona Quien no leen yo leen yo leen yo leen yo leen yo, sin da azúcar perefereñona Quien no leen yo leen yo leen yo, sin da azúcar perefereñita ya piri se prefiere, huayasen se prefiere, daldo prefiere, teléfono prefiere, kilay teral, yoko jie makeral, woko monoul, wakko moudir koko. Moket nyaw nam, chen milliarder bi nyaw nam, Moket nyaw nam, chen milliarder bi nyaw nam. Nalampi tak, gyalaw fayul lam, Mokokolek delajal boram sondeli, Tasu kat perifere, huay kat perifere. Moket nyaw nam, chen milliarder bi nyaw nam. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!